Cuando las otras radios te dan lo mismo Ay, esto es mortalmente aburrido Dimensión Latina FM, tu radio por internet Tiene los mejores programas en vivo Pone una variedad musical que le gusta Y es la mejor radio La mejor variedad musical Transmisión HD Con buena imagen y sonido Así que cámbiate a Dimensión Latina FM Me encanta Tu radio por internet Te hacemos la vida más fácil Con buena música Programas en vivo Y temas de interés Para la comunidad latina de Chicago La música valida ya que tienen Porque van a un poquito de todo Dimensión Latina FM, tu radio por internet Uniendo a todos los latinos Y ahora Dimensión Latina FM Tu radio por internet presenta programación en vivo Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live Comenzamos 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 La música valida ya que viene a través de los abuelos Gracias por ver el video. 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 Tenemos un, como mencioné, tenemos un programa muy interesante y vamos a comenzar. Ay, colega, tengo tanta emoción de que por primera vez comienzo el programa y usted no está aquí. Sí, usted me la está ganando. Está atento y esta vez no fue así. Bueno, vamos a comenzar con este tema, colega. Hoy es el día. ¿Hoy es el día? ¿De qué cosa? Hoy es el día. Vamos a hablar sobre este niño de Torreón, Coahuila, que asesinó a su maestra, colega, y dejó al menos seis heridos. Hubo dos muertos. Eso sí que estuvo bien cañón, colega. Pero así dijo el niño, hoy es el día. Hoy es el día. Eso fue la frase que le dijo a varios de sus compañeritos antes de comenzar a disparar. Hoy es el día. Leí varias fuentes de información de lo que pasó. Y también leí, me di a la tarea, lo que nunca hago fue de leer los comentarios de la gente, las opiniones del público. Un programa que había, colega, que decía, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Sí se acuerda, colega? Ah, no habrá sido el de, ah, híjole, el de, ¿qué pasa en el desgraciado? No, 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 ese no era. Pero había un programa que decía, ¿qué opina el público? ¿Qué dice? Hoy me di a la tarea de investigar qué dice el público. Y fueron muy crueles los comentarios que había, pero uno de los que más me llamó la atención fue que culpaban a la influencia extranjera sobre este niño. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre lo que pasó. ¿Sí sabe lo que pasó, colega, del chamaco este o no? No, sí, sí, supe, coleguita, absolutamente. ¿Quién? Ahí le va. A ver, cuénteme su versión, colega. Es un chiquito por ahí de 11 años. De 12, colega. 12 años en una escuela en Torreón, una escuela de paga, una escuela privada. Por lo tanto, tenemos que asumir que era un niño un poquito más, más para acá, para arribita, ¿no? O sea, no de los que van a las escuelas públicas, sino de gente más o menos pudiente. La situación fue que el papá y la mamá se separaron. La mamá, después que se queda con el chamaco a su cargo, ¿muere? ¿Se muere la mamá? ¿Por alguna razón? No sé por qué razón se murió la mamá. Bueno, pues se murió porque se tuvo que morir, ¿no? Todos se mueren cuando se tienen que morir, ¿no? Me encantó eso, colega. Dejó de respirar. Alguien le debe de haber... Desconectado. Desconectado el aparato. Sí, desde luego, ¿no? Ya ve que nosotros los gánsteres decimos, sabía demasiado. Y la señora se murió, se queda el chico al cuidado de su abuela. Sí. Y pues de ahí para abajo. ¿Qué otras cosas sea al respecto de esto? Bueno, por ejemplo, que los papás en una junta previa, no digo los papás del niño o de este niño, sino los papás en general en la escuela, habían rechazado la implementación de las mochilas seguras. ¿Cuáles son las mochilas seguras? Las mochilitas transparentes. Entonces, decidieron no poner mochilas transparentes. Y bueno, pues entonces ahí en el pecado llevaron la penitencia. ¿Por qué? Porque pues el chamaco metió dos pistolas, dos pistolas a la escuela. Es que se creía esto de la película de los dos pistolas. Una pistola pequeña, hay que tomar en cuenta que esto es México, ¿no? En México los únicos que tienen acceso a armas pesadas son los narcos. Este niño no era narco. Solo traía una pistola calibre 20 y una pistola calibre 40. O sea, era una pistola chiquita y una pistola mediana. Pero pues le alcanzó para matar a la maestra, hirió a varios niños. No sé si algún otro se murió. Sí, colega. Pero a la maestra sí le dio entre pecho y espalda. Y fíjese que yo pensaba, yo dije, este chamaco le tenía inquieto a la maestra por alguna razón. ¿Cree, colega? Estoy segurísimo. Yo sé que usted de lo que investigó me va a dar la razón. Bueno, este niño, como usted dice, colega, en efecto, estaba en una escuela particular. So, obviamente era un niño. ¿Cómo le dijo, colega, pudiente? Era un niño, pues vamos a decir que he venido a más. Bueno, era un niño en una posición económica, vamos a poder decir, estable. No tenía muchos problemas económicos como otros niños. Porque para tener un videojuego en su casa y no preocuparse de salir a trabajar como hacen otros niños. Ah, era un niño que, dice mi colega, era pudiente. Lo triste de esta historia, de estos comentarios, es que están diciendo que la influencia extranjera, de que la matanza que ocurrió aquí en el 99, que fue en la preparatoria de Columbus, que fue un tirotero donde mataron dos estudiantes, se repite exactamente así. Dicen que el niño iba vestido exactamente similar a la ropa que llevaba este chico y que fue totalmente una secuela de este tiroteo que ocurrió. Yo creo, colega, que no hay ningún tipo de influencia. Yo creo que, más que nada, este niño estaba falto de atención porque vivía con la abuela. Le sobraba tiempo. Y lo triste fue que cuando sale del baño, porque según las investigaciones, él pide permiso por ir al baño, se tarda más de 10 minutos y sale la maestra meticha a ir a buscarlo. ¿Cuál debe de ser? Ya me preocupé, colega, las maestras, cuando se le van los niños, tiene uno que ir a buscarlo. Si un día ya no regresa cápsulas, colega, no me vaya a salir un chamaco como este, colega. Hoy es el día y salgo y por irlo a buscar, mire. Alguien dijo y dijo bien. Mire, trata a la gente como quiera ser tratado. Claro. Eso es una, lo que dijo, que dicen que dijo Benito Juárez, porque después se supo que no lo dijo, ¿no? A que el respeto al derecho, suena muy bonito y muy rimbombante, pero Juárez se robó la frase, ¿ok? Desde un francés. Pero él la dijo, colega. No, él la dijo, pero alguien la dijo antes y la escribió antes. Pero es que a veces me doy cuenta que en los gobiernos mexicanos les gusta el plagio. Ya ve que Peña Nieto, el sexenio pasado, salió que se había plagiado una tesis completa para poder graduarse. Es que los mexicanos somos bien inteligentes. Sí, vamos y colectamos lo que trabajaron los demás. Pero bueno, regresando a nuestro chamaco este. Resulta que yo pienso, sincera y francamente, que uno debe de tratar a la gente como quiera ser tratado. Si la maestra, si la maestra no trataba al chamaco como se debía. Sí, porque. Llegó un momento en el que el chamaco reventó. Me enteré que la maestra le hacía bullying al muchachito. Sí, sí, sí. Varias fuentes dicen que el niño sufría cierto tipo de acoso por parte de la maestra. Y que por ese motivo, planeó, o sea, a sangre fría dispara. Lo que me llamó mucho la atención fue porque estos casos, colega, no son muy, tal vez suceden. Y ahora por los medios, las redes sociales es más común verlos. Pero no era muy común escuchar que en México sucedieran este tipo. En México hay algunas razones por las cuales esto no sucede tan seguido. Primero, el limitado acceso que hay a las armas de fuego. Como dije al principio, pues era un niño, dijimos al principio que era un niño venido a más. Eso tenía acceso a fondos. Para comprárselas seguramente en el mercado secundario, en el mercado negro. Por ejemplo, en México los que tienen acceso a las armas son los narcos. Si un ciudadano de a pie lo pilla a la policía con una pistola, lo meten al bote, colega. No es como acá que podemos ir muy alegremente e irnos a un range de tiro. Y ponernos a disparar ahí a diestra y siniestra. Y aventar balacitos por aquí, balacitos por allá. ¿Verdad que sí, colega? Coleguita, aquí tenemos la libertad para hacerlo tranquilamente. Ya van a criticar a uno. No, coleguita, yo no estoy criticando a nadie. A tu roja. Coleguita, se me puso toda roja, ¿por qué? Por eso roja. ¿Anda usted portándose mal, coleguita? No, colega. ¿Dije algo malo? No, colega, no, no, no. Muy sutilmente me dijo y me dio risa. O yo le dije algo sutilmente. Sí, algo muy sutil, así. ¿Qué sutil es? Muy al estilo de al capón y así. ¿Qué le dije yo, coleguita? Que se salen las personas a disparar a los lugares esos. No, no, yo lo he recomendado, coleguita. Yo he recomendado que acá, que las mujeres tienen que aprender a disparar armas. Por su propia defensa. Y es muy recomendable y es muy difícil. Yo creí que era sencillo. Es difícil, colega. ¿Usted se fue, coleguita? Yo fui, colega. ¿Usted anda echando balazo por ahí? Yo fui, colega. Me invitaron y yo decía, ay, eso es bien sencillo. Tampoco nos siente bien chido. Colega, es la primera vez que sentí que una vida valía menos de un centavo. Es lo que cuestan las balitas. Es lo que cuestan las balas, ¿no? Y que tienes en la mano un arma y que si no la sabes utilizar, le dispares al del lado, ah, ya lo mataste. Le dices de otro lado, ah, ya te disparaste. Entonces, tienes en la mano un poder tan grande. Claro, claro. Y es impresionable. Dicen que las armas las cargue el diablo, coleguita. Sí, colega. Cuando me sentía, me temblaban mis manitas, colega. No, yo veía que entraba. No, no, no. ¿Quiere un cuerno de chivo? ¿Quiere una cuarenta y dos? Le preguntan. Sí, no, no. Ahí tienen de todo. ¿Cuál es el que quiere? Usted cárguele de aquí, parece así. Se lo recomiendo. Los chicos son muy amables, son muy profesionales. Y lo que más me gustó, la parte más interesante fue que entrenan a las mujeres porque dicen que vivimos en una sociedad que ya no es segura. Exacto. Y no cualquier persona puede entrar a tirar, checan exactamente, que no tenga ningún récord. Pero es bien divertido. Se lo recomiendo, colega. ¿Ha disparado usted? Sí, coleguita. Sí, imagínese. ¿Con qué no he disparado, coleguita? No, yo sí se lo recomiendo. Es más, voy a investigar en un lugar y vamos a ir un día, colega. Sí. Sí. Aquí hay muchos. Sí, claro, me imagino que hay muchos. Usted diga en qué pueblito quiere ir. Sí, porque ha ido, colega. Perfecto. En el próximo programa vamos a tener esa información. Pero volviendo a nuestro caso del niño de hoy es el día, algo que a mí me llamó mucho la atención, colega, por lo que le dije que habláramos de este tema es porque el niño tuvo acceso a una arma que utilizan los policías aquí en Estados Unidos. ¿Cómo accedió a eso? En el mercado negro. Pero como él llegó. O estaba en su casa, colega. Déjeme. Tal vez con sus papás. Le platico. Platíqueme, por favor. ¿Cómo funciona el mercado negro de armas en México? Platíqueme, colega. Usted necesita tener dinero para comprar su arma. Ok. Y usted va a la peluquería y pregunta, oye, ¿tú sabes quién vende una tartamuda? ¿En serio? Sí. ¿Así se les llama? ¿Así? ¿Usted sabe que hay alguien que vende tartamudas? No, no, yo no. Mi tía. No, no pasa. Mi peluquero vendía tartamudas, colega. ¿Así les dicen a las armas? Sí, sí, pues no, es que están tartamudas. No, no sabía, colega. Sí, ¿cómo no? Entonces. Ajá, lo escuchó. Tiene uno acceso, ya rápidamente alguien, no, pues yo no, pero aquel sí, pero pues dame acá y yo, ok, ¿cómo no? Tráetelo y entonces pues se consiguen armas del tamaño que uno quiera. En México le llaman armas de uso exclusivo del ejército. Pero un niño de 12 años se va a ir a conseguirlas. Sí, coleguita, claro. Pues con el dinero, claro, en la mano. ¿Qué es lo que quiere un dealer de armas? El dinero, te intercambio este pedazo de metal por los papelitos que traes en la bolsa. Ya, listo. ¿Usted cree que el dealer de armas le va a interesar que es un niño de 12 años? No, claro que no. ¿Le va a interesar a quién se va a ir a quebrar? Claro que no. Dice, ¿cuánto, tanto? Órale, venga. Y listo. Ok, fue y compró su arma. No era un arma tan grande, déjeme lo digo. Era un arma pequeña, sí, claro. Un arma pequeña. Lo que pasa es que en México, más arriba de una calibre 32, ya la consideran arma de uso del ejército. Una 38, para arriba, ya son armas de uso exclusivo para el ejército. O sea, que una persona puede usar una 32, una 22 y párale de contar. Entonces, no estaba tan grande el arma, pero cualquier arma mata. Una 22 mata. Ayer lo comprobé, colega. Sí, sí, sí. Entonces, el meollo, el fondo del asunto es el chamaco tuvo acceso a las armas, lo cual se hace con dinero, baila el perro. Lo más interesante es, uno, que en un país tan violento como México, los papás se hayan opuesto a que los niños utilizaran las bolsas seguras. Uno. Y dos, bueno, nos dimos cuenta que un chamaco enojado puede hacer un montón de cosas. Un chamaco traumado, colega. Estaba enojado, coleguita. Si ese chamaco planeó la situación, la planeó. Punto número uno. Dicen que copió a los chamacos de Columbine. Primero, lo que sucedió en Columbine fue en el 99. Sí, claro. Ese chamaco, yo creo que el papá de él estaba como él cuando el tiroteó de Columbine. Entonces, hace 21 años de eso. Si el chamaco tiene 12 y el papá, vamos a suponer que hubiera tenido 20, 32, el papá, ¿qué edad tenía cuando el tiroteó de Columbine? Tenía 12. Entonces, no es por ese lado. A lo mejor el chamaco vio algo en el internet y por eso le copió. Ah, se veía cool la playera esta. Oh, mira. ¿Usted no cree que el niño estuvo influenciado ni nada de eso? Al niño lo orillaron a hacerlo. ¿Quién lo orilló a hacerlo? Pues posiblemente la maestra. Iba sobre de la maestra. Si el papá lo hubiera forzado, hubiera ido sobre del papá. Ya nos dimos cuenta. Cualquier persona es capaz de agarrar un arma y disparar contra otro ser humano. Cuando existen suficientes motivaciones para hacerlo. Aquel que diga, no, 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 es que este es un asesino de negra entraña, falso. Cualquier persona con la motivación suficiente puede tomar un arma y dispararla contra otro ser humano. Cierto. Entonces, este chamaco ya tenía, ya la traía, la traía a cualquier, la maestra lo debe de haber traído como a los perros en misa, a trapazos. Entonces, ¿qué? El chamaco vino y dijo, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Y dijo. Listo. ¿Ve? Entonces. Ok, ahí viene la pregunta. Ok, fue así. ¿Quién no entrenó para disparar si es bien difícil? No es difícil, coleguita. Que le jales, que ya se te atoró la uña, que métele la bala. No es sencillo. No, es bien fácil. Es difícil, colega. Ah, es bien fácil. Para las personas que hemos ido solo una vez, es difícil. Ok. Mis manitas me duelen. Un niño de familia bien, es muy posible que haya tenido entrenamiento, que el mismo papá le haya enseñado a disparar. A los chamacos en los pueblos, en México, ¿les enseñan a disparar, coleguita? Eso sí, colega. Yo mandé al más chico mío cuando tenía como 12 años a México, y lo primero que le enseñaron fue, antes de que le enseñaran a hablar español, ya le habían puesto un arma. Ahora le dispárele allá a esos botes. Porque así es allá. Entonces, no me parece tan extraño, coleguita. ¿No me parece tan extraño? Ok, colega, mire, dicen las personas que se están conectando, saludos, José, has regresado, te saludamos desde aquí. Claro que sí, saludos. Dice que es influencia de los videojuegos, es lo que decían, que es influencia de un juego que se llama Natural Selection. Hay un montón de videojuegos. Yo podría decir exactamente eso. Pero no, 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 yo estoy absolutamente en desacuerdo. Porque los papás, que no sé qué, pobres padres, siempre los padres, siempre. Pero ok, era lo que decían. Yo no estoy, yo no estoy de acuerdo en que sean los videojuegos, y les voy a explicar la razón. A ver, ¿por qué? Esos videojuegos se juegan en todo el mundo. Claro. Por cientos de millones de chamacos. ¿Se imagina si esos videojuegos influencian para salir con un arma y ponerse a matar gente? No, sí, sí, colega. ¿Cuántos tiroteros habría acá? Si al pobre chamaco, la maestra, le hacía bullying. La última vez aquí usted y yo hablamos de que si alguien está molestando, molestando, llega un momento en que el niño se va a cansar. Y si yo ya vi que en este juego pasaron estas cosas, entro a San Google y veo algunos tips. Hace unos días, colega, me sorprendí exactamente no tiendo a ver videos sangrientos. No soy de ese tipo de persona que me gusta ver. Una vez mencioné que el internet no tiene filtros y que era muy importante tener cuidado con los niños. Encontré una página de un chiquillo que tiene un canal de YouTube donde le enseña a los niños cómo, si los arrestan, cómo quitarse las esposas, cómo robar, cómo utilizar drogas y que no se noten los efectos. O sea, les está enseñando a los niños todos los tips, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer un niño, colega, que dice, ay, esta maestra, hija de la guayaba, ya la tengo hasta acá, ya me cansó. Sí. Se la pasa burlándose de mí y yo vivo con mi abuelita y mi mamá no le importo y nadie me pone atención. ¿Qué va a pasar con el niño, colega? Ah, pues voy a ver aquí los tips, a ver cómo le voy a hacer y bla, bla, bla. O sea, fácilmente, colega, el niño, yo sí creo que sí, va a ser más fácil que tome la decisión. Algo que, algo, colega, que yo ayer que disparé, me vino a la mente. Yo creo, colega, que por mucho que yo quisiera decir voy a acabar con mi vida, no, no, no tendría el valor de hacerlo. El niño tenía 12 años, colega, y se suicidó. Sí. O sea, eso es tener valor, colega. O sea, ya lo mató porque pues sin querer, ay, se me disparó, ay, ya se cayó y se desangró. Pero usted tomar el arma y dispararse, colega, es diferente. O sea, estamos hablando que este niño sí tenía problemas serios. La mayoría de los, de las personas que hacen este tipo de atentados, regularmente es lo que hacen. Algunos los han matado, colega. ¿Cuándo? Bien poquitos, casi todos se suicidan. Casi, la mayoría, vamos a decir que el 75, 80% de ellos se terminan suicidando ellos. Yo he visto, yo sí he visto mucho, mucho, mucho material al respecto. Y sí he visto algunos que intercambian su vida por la de los otros. Pero. Sí, también eso en. Pero la mayoría de ellos siempre guardan la última bala para ellos. Entonces es muy posible que este chamaco pues haya sido lo que. Pobre niño. Porque pensó. No sé qué situación realmente estaba viviendo, pero para tomar la decisión. Tuvo que haber estado muy canejo. De haberse suicidado, colega. Porque pues una cosa es de que ya sin querer les disparé, pero que tomes el arma, colega. No, bueno, imagínese, primero la maestra lo jodía harto, ¿no? Y viene y ya se la echa entre pecho y espalda. Y luego, pues sin hacer nada, la maestra me traía como perro en misa. Imagínese después, después de que le metí su balacito. ¡Me mata eso, colega! No, 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 no. Colega, dice la gente que nos acompaña, gracias por sus opiniones. Dice la jefa de Catepec. Colega, saludela. Saludos para la jefa de Catepec. Dice la jefa de Catepec. Ah, porque ahora van a hacer la operación mochila, colega. Ya van a revisar en las escuelas. Qué bueno, qué bueno. Eso ya, después de niño hogado, van a cerrar el posto. Entonces, ahora este niño lo podemos elevar al nivel de prócer. Porque por él, él fue el pionero. A los de la 23 de septiembre que mataron al señor Garza Sada en un fallido intento de secuestro hace treinta y tantos años. Los mencionó la 4T como valientes, patriotas. Pues el chamaco este, la mochila segura, si le debe a él, dio su vida por ello. Colega, ¿cómo se le dice a los niños héroes? Tienen una frase. No, pues son los niños héroes. Sí, no, no, no. Tiene una frase de los niños porque dieron su vida. No recuerdo el título que se les da. Cuando fue alguien valiente, heroico, que se, que dio su vida por los demás. No, pues no, se ha tocado envolver en la bandera, colegita. Dice Liz Rodríguez, la mochila tiene que ser revisada desde casa. Uno como padre tiene la responsabilidad de sus hijos. Cierto. Él no tenía padres, pero ¿dónde están, pero dónde están los encargados de su cuidado? Y claro, de todos nuestros niños. Vivía con su abuelita. Claro. O sea, era demasiado para la señora. De este lado, Liz, te voy a comentar que hay escuelas, hay escuelas que tienen detectores de metales aquí en Estados Unidos. Los chamacos tienen, llevan su mochila transparente desde hace años y tienen que entrar a través del detector de metales. Y aún así hacen las fechorías que llegan a ser porque sí, Columbine sucedió aquí y muchas otras que han sucedido en escuelas de acá de Estados Unidos. Ok, dice José José, ya están implementando lo de mochila segura, solo falta atención y tiempo a los hijos. Sí, cierto. Dice Liz Rodríguez, algunos maestros son unas personas déspotas y no tienen respeto a los alumnos. No quiere decir que está bien lo hecho, pero ellos provocan el odio por sus acciones. Entonces ahí nos metemos en otro tópico un poco doloroso, especialmente para los lopistas, que cada que les menciono algo, hagan cuenta que les duele una muela. Desafortunadamente, López ganó la presidencia haciendo una alianza con los sindicatos de educación. Después de este chico que al final terminó siendo su amigo. Sí, sí. Terminó López haciendo una alianza con los dos sindicatos más fuertes de maestros ahí en México, la CENTE y el CENTE, y les regresó todo lo que Peña les había quitado con la reforma educativa. ¿Qué era lo que les había quitado? El control sobre las plazas. ¿Por qué es importante el control sobre las plazas? Porque esas plazas son de por vida, son heredables, son vendibles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ir para allá a comprar una plaza y meterme de maestro. Yo soy maestro, bueno, una vez que tenga mi plaza voy a ser maestro. Claro. Entonces, ¿en dónde empiezan los problemas? No en la casa, no con los niños. Muchas veces empiezan en la formación o malformación de los maestros. Claro, claro. Pero claro que con la colusión de las autoridades. Sí, claro, porque hubieron varias reformas en la educación cuando fue el cambio presidencial y obviamente nosotros teníamos, o no sé si sigue siendo nuestro seguidor este chico, un maestro y nos mencionaba. Hay maestros que están preparados en México, que tienen las calificaciones, cualificaciones, perdón, necesarias para estar enfrente de un grupo y la reforma educativa nos está afectando. Claro. Están entrando maestros, que es fulanito, el hijo de esta persona, ¿sí? Y están cambiando, los están sacando, ¿no? Entonces, eso puede ser una de las raíces, colega, que orilló, ¿no? Desde luego que sí, todo es una gran ensalada. Es una gran ensalada en la que afecta el que se hubiesen separado los papás de este chico, que el papá se haya desatendido, que la mamá se haya muerto, que la abuela no le tenía suficiente cuidado, que los papás en general de esa escuela habían votado en contra de la mochila segura, que el chamaco logró conseguir armas en donde las haya conseguido. Y que la maestra seguramente no era una maestra con todas las credenciales. Sí, yo voy a decir algo al final de leer todos estos comentarios, colega. Muchas gracias a toda la audiencia que nos acompaña. Dice José José, en México hay un problema extremadamente grave con los niños jóvenes. Las bandas delictivas reclutan niños jóvenes, algo que es muy serio. Pregúntenle a Hillary cómo es el proceso de detener arma en México. Ella se hizo famosa con Rápido y Furiosa. No, 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 no vengan con cuentos chinos. Realmente ese es quizá el pretexto más falaz que pueda tener una persona. El venir a decir, ah, es culpa de Hillary, porque Rápido y Furioso, primero que nada te voy a decir, Hillary no tuvo nada que ver en el proceso Rápido y Furioso, ella era la secretaria de Estado, culpan a Obama porque Obama lo autorizó. Sí, posiblemente esa situación le correspondía más a la gente del FBI y de la CIA. Pero aún así, aún así en ese experimento, porque era un experimento de los gringos para ver en dónde aparecían las armas, todas esas armas eran marcadas. Obviamente, ¿quién las compró? Pues las compró el narco. Las compró el narco, pero los narcos de todos modos meten armas. El proyecto Rápido y Furioso solamente comprendía una cierta cantidad de armas y ese proyecto le terminó mordiendo el trasero a los mismos gringos porque esas armas muchas veces regresaron de este lado. Claro. Iban y venían y de este lado nosotros nos dimos cuenta que las armas que se habían vendido en el Rápido y Furioso después se utilizaron para matar policías en las calles de Chicago, en las calles de Nuevo Orleans, en las calles de la Florida. Es que es un boomerang. Claro, todo va y todo viene y regresó a morderle el trasero a los políticos gringos. Pero por otro lado, por otro lado, todas esas armas las compra el narco. Hay que ver dónde está el narco, hay que ver quién protege al narco. Les recuerdo que México, el gobierno, los gobiernos han estado coludidos con el narco desde tiempos inmemoriales. Y el que me diga que López no, les voy a decir una cosa, les voy a hacer una pregunta así rapidita. López se jactó de haberle dado dos vueltas al país en sus 18 años en los que estuvo en campaña. Visitando, vamos a decir no a pie, pero en su tsuru que él decía y después lo cambió por su yeta, visitó cuando menos dos veces cada uno de todos los pueblitos que existen en México. Sí. Sí, claro. ¿Alguno de ustedes alguna vez supo que los narcos lo hayan levantado? Porque a Fernández de Ceballos sí lo levantaron y lo tuvieron secuestrado creo que dos meses. Pero a él no, colega. Ni ellos lo quisieron, colega. No, 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 no. A mí más bien me parece que había un arreglo. Para que le dieran paso libre. Colega Freddy, nos están informando que no nos escuchan, que tienen problemas con el audio. Y mientras el productor nos dice, checa la situación que hay aquí, yo le leo, colega. Los demás. Ok, ya le sigo leyendo. Ya ve que me encanta. Dice, colega, que José, que la influencia si era de los videojuegos, yo digo que no, pero bueno, se respeta tu opinión. Bueno, se respeta la opinión, claro. Dice que en México, ya dijo que había un problema también. Dice Pili Sánchez, ese comentario está divertido, colega, bien chévere. Yo pensé que porque cuando te asaltaban, uno tartamudeaba. No, está bueno, muy bueno. Eso está bueno, colega. Nuestra audiencia es bien ficuda, colega. Está buenísimo. Lo que me encantó. Claro. Dice Silvia, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, ella es una seguidora de nosotros de Guaquigan. Dice la jefa de KTP, si la abuela era mucho para ella, entonces la irresponsable fue ella, no pedir ayuda o ignorar los signos del niño, porque algo debió dar, anotar el niño. Es que las abuelas tienen abuelitis. No siempre los niños dan a signos, anotar, Liz, acabo de meter yo mi cuchara. Pero las abuelitas, ay, mi chiquitito, el mocho. Le voy a platicar una historia que conocí, que supe, de un chamaco, un chamaco que estaba, un chamaco también bien, que iba a una escuela bien, en una familia bien. Resulta que en la escuela donde él iba, había una secta de suicidas. Esto sucedió hace algunos años. Había una secta de suicidas y resulta que los chamacos se ingresaban a la secta voluntariamente y tenían una pistola, la pistola se la cooperaban en los canijos y decían, volado, órale, a ver, sorteo, te toca a ti. Y al que le tocaba, le tocaba darse su balazo y se iban matando los chamacos. Y a este chico, a este chico, yo lo conocí yo de muy pequeñito, y un día, se metió un balazo en la cabeza delante de los hermanitos. Nadie se dio cuenta hasta que tronó el balazo. Le digo, no realmente los chamacos no dan señas, no siempre, hay ocasiones en que sí, pero hay casos así de chamaquitos, ¿qué pasó con lo de esas botellitas de detergente? Oh, sí, claro. Montones de chamacos idiotas, ah, no, pues el challenge, ¿no se andaban haciendo agujeros en el estómago por morder las botellitas de detergente? No, yo no creo, pero me voy a esperar hasta que terminemos de leer los comentarios para decirles que es mi opinión muy personal. Dice José, Las mochilas seguras no es suficiente, hay táctica que usan en las prisiones los contrabandistas, la táctica se llama los drones. Dice Maritza, hola, eso era antes, hoy desde hace varios años, los homazas, las plazas, perdón, ya no pueden ser vendidas o heredadas. Hay estados donde ya no se podían vender las plazas, pero era porque las controlaban las mismas personas dentro de la institución, por así decirlo, colega, pero sí se vendían, hasta que comenzó, hasta que fue el cambio presidencial, fue donde sabemos que hubo un cambio un poquito más. Vamos a decir, de la instalación de la reforma educativa para acá, quizá, quizá, y eso, voy a darle el beneficio de la duda al comentario, quizá a partir de la reforma educativa de Peña Nieto para acá, quizá ya no se puedan vender las plazas, pero antes de eso, uy, yo tengo una tía, que era maestra, y digo era maestra porque ahora está. ¿Brady, tú también tienes una tía? Claro. ¿Que era maestra? No. Yo sí tengo una tía que es maestra. Ah, bueno, ya tenemos dos. Ya tenemos dos, y la mía vive en Puebla, ¿y la de usted? La mía vive en Ciudad de México. Ah, ok, continúe. Resulta que mi tía, la maestra, era, yo tuve una plática con ella, y estaba súper enojada, súper enojada con la reforma administrativa de Peña Nieto, le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te enoja? Dice, es que ya no podemos tener más de una plaza, ya no nos van a dejar tener más de una plaza. Dije, bueno, ¿y por qué tienes más de una plaza? Pues, ¿cuántas maestras eres? No nos dices que no entiendes, nosotros necesitamos tener más de una plaza para poder sobrevivir, porque el sueldo es miserable. Porque la rentaban. No, no, pero aparte, coleguita, el sueldo, el sueldo que ellos ganaban era miserable. Entonces, en vez de que les dieran aumento de sueldo, le decían, ah, te vamos a dar otra plaza. Y de esa forma, de esa forma los mantenían controlados. Ah, no vas, no vas a los plantones del sindicato, no vas a las marchas, no vas a los desfiles. Te la quito. Te quitamos la plaza. Entonces, los mantenían, los mantenían literalmente secuestrados. Ay, pobrecito. O por donde quiera que se le vea, era una mala situación. Bueno, vamos a continuar con los mensajes para que pasemos al siguiente tema. Claro. Dice Jorge Contreras, a Fernández le hicieron un montaje, fue García Luna. Oh, sí, claro, ahora, ahora todo van a ser montajes, ¿no? Ahora fueron montajes. Lo mismo están diciendo que le hicieron el montaje a este, al entrenador del Cruz Azul. Pues fue montaje. Los mexicanos siempre tenemos la razón. Lo mismo dijeron, de hecho, yo vi un video de, que le tomaron los secuestradores a Fernández de Ceballos y lo mandaron. El tipo, o sea, tenía los ojos hundidos, se notaba que no lo, lo tenían maltratado ahí, no le daban de comer, no le daban de tomar agua. El tipo estaba deshidratado, el tipo estaba en los huesos, literalmente. Si eso es un montaje, no, pues que fregones los montajes. Lo mismo sucedió con Rubén Omar Romano. También lo secuestraron y ahora también están diciendo que también fue un montaje de García Luna. Cuando el tipo, las semanas que se pasó secuestrado, al tipo se le notaba, yo, yo lo vi, yo vi cuando, cuando salió. No, no, colega. Ya de la ciencia y los colores. Bueno, dice Jenny, Henry Trujillo, saludos de aquí para allá y saludos de regreso de acá para allá. Dice Arturo Pérez, hola, muy buenas noches. Es muy triste que frecuentemente sucedan tragedias en las escuelas. Definitivamente en el hogar familiar es donde originan los valores, principios y la comunicación. Desafortunadamente en la sociedad, muchos no tienen un seno familiar completo. Muchos niños y juventud desde hace años sufren abusos muy ofensivos que dañan su integridad e inocencia. Es por eso que surgen crímenes y tragedias. Obviamente muchos niños son maltratados. Siempre hemos mencionado aquí que los valores y el cariño son unos lazos que inician en el hogar. Es muy importante que la mamá hable con los niños, especialmente con las niñas. Hemos leído casos donde el papá es el que acosa a la niña y la mamá sabe. No dice nada. De esto no se habla. La abuelita sabe. Si en su misma casa le están diciendo que debe de guardar silencio, que se debe someter, ¿qué va a esperar cuando salga afuera? Estamos de acuerdo en que en el hogar es donde deben de haber los valores. Es la formación. Claro. Liz Rodríguez dice, esto era un juego para ellos, lo que platica usted y fue una situación emocional del niño. ¿Juego o no juego? Vuelvo a decir, ¿me cuesta trabajo imaginarme? Tal vez sí el valor de tomar el arma y dispararse, colega, y menos de un niño de esa edad. Tal vez un niñito un poquito más grande, a menos de que la necropsia determine. Hay que tomar en cuenta que esos niños no saben lo que es morirse, colega. Claro, no, y que una vez hablamos nosotros de que los niños. el pensar que llegue con la piscina, dice, ah, bueno, pues me suicido, tal, pues ahorita me levanto y camino. No, sí puede pasar, tienen unas mentalidades de esa maquitud, colega. Y ahora otra cosa es que una vez, eh, aquí mencionamos que los niños de ahora, de esta actualidad, de esta era, ya no tienen miedo a nada, colega. Y eso es algo que se, que lo vemos continuamente. O sea, no le tienen miedo a que les hagan un mal comentario, a que alguien pueda subir un video. Están perdiendo el miedo. Nosotros le teníamos miedo al coco, coleguita. Yo sí le tenía miedo al coco, y a una niña que el productor nos dijo que se aparece en el baño. Y siempre que voy al baño me da miedo. Checo la cortina, a ver que no esté ahí. Yo no, coleguita, porque si, imagínese, si me voy. Yo sí, colega, porque a mí sí me da miedo. Si voy deprisa y todavía me asomo, pues entonces, imagínese, no, 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 prefiero entrar a hacer lo que tengo que hacer, sí, sí. Ok, dice Arturo Pérez, recuerden que existe inteligencia para la seguridad e inteligencia para burlar la seguridad, claro. Especialmente los niños son muy inteligentes y creativos. No, él se refiere, él se refiere a, sí. 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 O sea, se puede burlar, colega, o sea, puede ver la inteligencia y la ciencia y cualquier cosa muy avanzada, los niños, a ver, déjame investigar. Mucha más cosas ven como le hacen. Claro que sí. El cielo es el límite, recuerden eso y más para un niño que quiere experimentar y que no tiene miedo a lo que pueda pasar. Claro. Como dice, tal vez el niño dijo, a lo mejor no me muero, a lo mejor solo asusto, o mi abuelita me va a comprar el otro videojuego que yo quiero. No sabemos qué pasó. Yo sigo pensando que no fue influencia del videojuego, colega. No, yo también creo que no. en México hay tantísima violencia, tantísima violencia, que los videojuegos realmente se ven como juegos de niños. Sí. Literal. Dice José José, yo conocí una persona que era conserje y terminó como maestro, yo también conocí uno, y dice que si eso de los videojuegos, si eso de los videos da miedo, si no pregúntenle a Sagi. Sagi está como dijo que estaba tremendo, estaba tremendo. No fue al que la esposa lo dejó por el videojuego. No, sí, sí, exactamente, sí, 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 Claro, es que eso está tremendo. colega, me sentí así bien profesional. Hubiera visto la cara de los chavos, colega, estaba lleno en un lugar donde fui, y estaba el partido, un partido en la televisión, y comienzan a poner la liga, no, no, pues el chivas aquí, no sé qué le digo, ay, esos de la MLS y la MX, y voltean, ¿sabes? Y yo, no, o sea, la cara de respeto que me dieron, colega, no, me sentía así como, sí, profesional. No, colega, se sorprendieron, un pequeño detalle, hace la diferencia, y me preguntan, no, pero como es, no, no vine a hablar de deporte, ven, ven a hablar de otra cosa. El programa. Sí, claro. Pues dice el que si va a hablar del Cruz Azul, colega, del amor de sus amores. Si voy a hablar del Cruz Azul, ahorita, ¿qué? Si apenas van a empezar. Es lo que le iba a decir, van a comenzar. Que se esperen a que vayan por ahí, por la fecha cinco, seis, y ya les empiezo a emitir opinión al respecto. Pues mi opinión al respecto con este niño de hoy es el día, es esta, colega. Yo creo que no podemos acusar, porque esa es la palabra correcta, a nadie de las acciones de cualquier ser humano. Una persona siempre considerado que después de los once años en adelante, ya comienzas a tener control sobre lo que tú quieres hacer, ya conoces que es bueno, ya conoces que es malo, obviamente no tienes la experiencia que llegamos a tener algunas personas en cierta edad, porque vas aprendiendo cotidianamente con el transcurso de los años, pero yo creo que el hecho de acusar que la influencia extranjera, que fue la abuelita, que fue esto, yo no creo. Yo voy más de acuerdo con lo que usted dijo de la maestra. Sí. Tiene que tener un motor, algo que fue el detonante que obligó a este niño a decir, ¿sabes qué? Ya, ya me hartó, ya no puedo más, ya, ya no, o sea, siempre me estás, me estás burlando, si hago esto, está mal, tiene que haber algo, el que hubiese otros niños heridos o accidentalmente los mató, no creo que lo hubiera hecho, hemos visto varios tiroteos en este lado, colega, aquí en los Estados Unidos, y si entran y hacen matazón, ¿sí o no? Sí, los rocean para, ajá, o sea, está completamente bien planeado, ¿sí o no? colega, y entra, o no, mira, también aquel del grupo de tal lado, como que ya me lo traigo y voy, ¿sí o no? Cierto. Entonces, este niño obviamente iba directamente con la maestra, iba por la maestra, entonces, yo creo que desafortunadamente venía de un hogar muy disfuncional, no tenía tal vez la atención, tenía el dinero, pero no tenía el cariño, y muchas veces el dinero no puede comprar el que alguien te regale un minuto de tu tiempo, el que te escuche o el que te pueda dar un consejo, eso hace la diferencia, esa sería mi opinión, he dicho. Aunque claro que yo prefiero echarme una lloradita arriba de un Ferrari, colega. Yo también, colega, arriba de mi porch, no me dolería ahí estar llorando. No le dolería igual, pero sí le dolería. Sí me iba a doler, pero cuando viera el porch convertible, allá en mi mansión, en la playa, no me iba a doler igual. Dicen que el dinero no hace la felicidad. Pero, alivia. Sí, claro. Alivia, colega, sí, y les recomiendo para las personas que quieran tratar algo muy interesante, ya que estamos hablando de armas, especialmente esta calibre 40, que es la que utilizan los policías acá, los recomiendo que vayan a tirar, colega. En México no hay canchas de tiro, colega. ¿No hay? No, no hay. No, no, pues con esta violencia, ¿cómo dice que se llaman, colega? Se llaman, se llaman shooting ranches. No, 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 en el mercado negro, colega, ¿cómo dijo que se llaman las armas? No, las armas son tartamudas. Las tartamudas, o si quieren, van, las consiguen, ¿cómo con cuánto dinero las pueden comprar, colega? Híjole, pues como con unos 300 dólares, yo creo que ya se compran un buen fierrito, sí. ¿El mismo costo que aquí, colega? Sí, más o menos. Piensan como en 300 dólares. Nada más que ellos lo... Ahí está la tartamuda, 300 dólares y se la compran, y van y le explican, recuerden que tienen que checar que no tengan las palas, la jalan, le quitan el cartucho, es difícil, colega, pero es muy interesante, sienten la adrenalina, sí, les recomiendo. ¡Ya salió el pelón! Así que ya sabe, colega, hoy aprendí algo en la tartamuda, y Pili, no son cuando te asaltan, esas como se llaman, ¿verdad, colega? Claro. Ok, colega, pasemos a nuestro siguiente tema. Platicando con gente, lo que pasa es que yo soy bien platicón, coleguita, me la paso haciéndole conversación a las personas, y entonces tengo una especie de imán con los lopistas, coleguita, que ya hasta me da miedo abrir la boca. ¿Sí, colega? Sí, coleguita, pues de repente me empiezo a platicar, ¡chin! ya me salió otro lopista, ¡ah, ni modo! O sea, tratar de convertirlos, coleguita. ¡Ah! Sí, sí, sí. De convertir a la... A tratar de convertirlos, a tratar de hacerlos que piense. De ser la luz, colega, de iluminarlos. Sí, de pronto sí, hasta me veo así con un lalo, así, todo mi amor. colega, ¿no se siente, colega, como el elegido? No, nunca, porque entonces me equipararía con López. López piensa que él es el elegido, realmente, yo no, yo no, yo solamente trato de contribuir un poquito de, pues, echarles un poquito de luz ahí en los ojos. Estaba platicando con tres chamacos estos otros días, que decían que López era el mejor presidente de México de la historia, y les dije, ok, ¿qué te hace pensar eso? No, no, pues, es que vea cómo recibió el país, pues, ¿cómo lo recibió? Lo recibió, igual que, como lo había recibido Peña Nieto seis años atrás, igual como lo recibió Calderón seis años atrás, igual como lo recibió Fox, o sea, siempre entregan el país hecho pedacitos, pero nadie llega chillando, me dejaron mugrero, no, 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 todos se ponen a trabajar, lo primero que llegan haciendo es expresar lo que va a ser su plan de trabajo, y si van a hacer algún tipo de reforma, qué tipo de reforma van a hacer, y empezar a implementar, bueno, acá no funcionó de esa forma, entonces ellos dicen que López, uno de los más grandes logros de López fue haber salvado Pemex, entonces hoy vamos a hablar de Pemex, por favor, dicen que López salvó ya a Pemex, que Pemex, a Pemex los neoliberales, y se refieren neoliberales a los gobiernos anteriores, del salinismo a Peña, así les llaman ellos, entonces dicen que los neoliberales acabaron Pemex, no, déjenme les explico, la cápsula del día de hoy va a ser justamente Pemex 101, o sea, Pemex 101, en pocas palabras, ¿Pemex S o S? No, no, cuando va usted a tomar una clase, le dicen English 101, inglés 101, o sea, es la primer clase al respecto, para que se entienda, para que se entienda cómo está ensamblado Pemex, cómo ha funcionado Pemex, para que se den una idea más, más realística realmente de lo que, de lo que es esa, antiguamente para estatal, ahora le llaman empresas productivas del Estado, pero resulta que Pemex, hizo boom a principios de los ochentas con López Portillo, porque se habían descubierto muchos yacimientos petrolíferos, pero una cosa es descubrirlos, y otra cosa es explotarlos, entre el descubrimiento y la explotación, hay un espacio de entre 5 y 10 años, Pemex no tenía infraestructura para hacer las explotaciones, entonces se endeudaron hasta las orejas, con gobiernos extranjeros, con bancos extranjeros, y eso fue lo que detonó la primer gran crisis en 1982, que dejó la economía en una sola pata, y desde ahí México nunca volvió a ser igual, México nunca se recuperó de ese grandísimo golpe, tres sexenios después tuvieron incluso que cambiar de moneda, porque aquel peso fuerte, fregonazo que existía, nunca volvió a ser el mismo, pero bueno, Pemex carga quizá la más grande culpa de esa crisis, y de la fracturación y desmembramiento de ese peso, empezaron a endeudar a Pemex, pero a lo bestia, resulta que la deuda, la deuda externa, la deuda de Pemex, que tiene a hoy día, son 100 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares como deuda, de préstamos que ha obtenido, para diferente tipo de rubros, porque los gobiernos, pues le ponen un impuesto muy alto a la par estatal, y prácticamente de ahí se habían estado subvencionando, de ahí habían estado utilizando hasta para gasto corriente, entonces, por otro lado, tenemos la problemática, de el tipo de contrato, de trabajo que tiene Pemex, en el cual, le permite a los trabajadores de Pemex, jubilarse a los 45 años de edad, imagínese, una persona de 45 años, ¿cuántos años le quedan de vida todavía? ¿Bastantes? En promedio mínimo, mínimo 20 a 25 años, si calculamos, si calculamos que el promedio de edad del mexicano fuera de 70 años, pues le quedan 45, 50, 60, 25 años de edad, 25, y hay que mantenerlo con su pago completo, pero ya no produce, ya produjo, pero no produce, entonces, llegamos al punto en que, Pemex tiene cerca de 300 mil empleados, jubilados, su nómina es de 150 mil personas, esos 150 mil están haciendo, están manteniendo a 300 mil personas, 300 mil familias, ¿de dónde sale? No, bueno, pues es que Pemex produce mucho, vendemos un chorro mil millones de barriles de petróleo diario, ok, vamos a analizar cómo, cómo es el negocio del petróleo por barril, México tiene uno de los petróleos más chafas del mundo, es pesadísimo, es grueso, es, es chapopote, entonces tiene un precio muy barato en el mercado, para poder venderlo a precio más o menos de mercado, y sigue siendo el petróleo más barato del mundo, la mezcla mexicana, Pemex tiene que importar petróleo súper ligero, y lo revuelve, entonces, si un barril de petróleo cuesta 50 dólares, ya vendido, ellos primero tuvieron que comprar petróleo más delgado, a 40, a 35, a 50, y hacer la mezcla y revolverlo, entonces, le agregamos el precio que les cuesta el petróleo súper ligero, para revolverlo con el petróleo súper pesado, y crear una mezcla regular, el petróleo que marca la pauta, es el Brent del Mar del Norte, que se explota en el Mar del Norte, en Europa, allá arriba de Inglaterra, y es el más caro, el ligerito, 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 y súper caro, es el más caro de todos, después de ese, viene el petróleo de la OPEC, del país de productores de petróleo, y es como un dólar o dos, más barato, y luego la mezcla mexicana, que es casi 5 o 6 dólares más barata todavía, entonces, a nadie le platican eso, a todos le venden, el cuento chino, de que no, no, estamos nadando en petróleo, sí, pero es puro petróleo, es puro chapuputi, entonces, realmente, a Pemex, no, no gana 50 dólares, cuando vende un barril, realmente viene ganando como 15 o 20 dólares, porque primero tuvo que comprar petróleo, para rebajarlo, y así López tiene la peregrina idea, de construir dos bocas, porque según él va a refinar, ese chapupote, y lo va a convertir en gasolina, leí un artículo, precisamente, sobre Pemex, colega, que hay varias personas, en contra, de este presidente, el favorito de mi colega, quiere levantar Pemex, de una u otra manera, es lo que él ha estado haciendo, quiere que, que vuelva a ser lo que fue, años atrás, ¿no? Y leía colega, que hay esta compañía de teléfonos, si no me equivoco, es este Telcel, Telmex, algo así, que produce, tres veces, más dinero, que Pemex, y que, hay un, un poco de conflicto, porque le, le, le han pedido, que si va a apoyar a alguien, que apoye lo que realmente, está generando dinero, pero que él está aferrado, a que tenemos, yacimientos, hay lugares, en la República Mexicana, donde hay petróleo, donde hay, de dónde explotar, de dónde se puede, obtener esas ganancias, entonces, ¿qué me puede decir, al respecto de eso? Telcel, Telmex, ya no, ya no juegan en la, en la, ecuación, porque ya son, son empresas, privadas, se le vendieron, a Carlos Slim, y, ya son harina, de otro costal, México, ahorita puede, enfocar sus baterías, al litio, con los descubrimientos, con los yacimientos de litio, que encontraron, en, en la frontera, de Chihuahua y Sonora, ahí ese puede ser, el futuro de México, porque además, encima de eso, el mundo se está moviendo, a lo eléctrico, y el litio, mucha gente, el otro día me preguntaban, ok, pero que es el litio, ok, el litio es un, es un, un elemento, de la tabla periódica, es un elemento químico, que se utiliza, especialmente, en todos nuestros electrónicos, del día de hoy, en los teléfonos celulares, en las tablets, en las computadoras, porque, las mejores, baterías, se hacen, con litio, con litio, por qué razón, es tan importante, el litio, y no antes, las de zinc, cobre, y plomo, porque, las, las baterías antiguas, generaban, una memoria, las, se iban descargando, con el tiempo, al principio, le daban a uno, vamos a decir, una hora de servicio, y conforme, se iban envejeciendo, empezaban a darle, 58 minutos, 56, 55, hasta que ya, cargaban uno, y tenía uno que tener, cargado permanentemente, el teléfono, porque ya la, la batería, ya no retenía carga, mientras que, las baterías de litio, dan una vida, muchísimo más larga, y mucho más económica, el litio, lo encontramos, en todos los carros eléctricos, que hay hoy en día, y que en México, se desprecian, en México, como no es un, un país productor, de electricidad, desprecian el carro eléctrico, y tratan, por todos los costados, de abrazarse, a lo antiguo, a Pemex, a producir, eh, contaminación, a seguir produciendo contaminación, mientras, Usted si está a favor, de los carros eléctricos, claro, coleguita, yo tengo el sueño, de tener un carro eléctrico, que funcione solamente, con celdas solares, que conforme uno va caminando, durante el día, se vaya cargando, el sol, me lo vaya haciendo caminar, todavía no llegan ahí, todavía no llegan ahí, hoy en día, se depende de las, de las, colega, le preguntaron, que el día que esté nublado, se quedas en carro, no, lo que pasa, exactamente, hay un gran desconocimiento, al respecto, y justamente, justamente, tomando la, la pregunta, que nos hizo Alex, le voy a comentar, que vino, el, el secretario, de la comisión federal, de electricidad, al que le preguntaron, que, que opinaba, de los carros eléctricos, y de la, y dijo, no, no, dice, las celdas solares, no sirven, dice, porque el día que esté, de noche, no les trabaja nada, todo se les apaga, y, y los días que esté nublado, pues, tampoco trabajan, y yo dije, Dios mío, qué comentario, tan mal, y es el director, de la comisión federal, de electricidad, estudió ahora, que hicieron la reforma, educativa, no, 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 este que estudió, este es un, dinosaurio, coleguita, ahí le va la respuesta a Alex, las, las celdas solares, no se cargan, con la luz del sol, es una forma, de expresarlo, en realidad, se alimentan, con los rayos ultravioleta, y los rayos ultravioleta, lo, nos queman, a pesar de que esté, todo heysi, es una gran, 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 energía, que pasa a través de las nubes, y pasa a través de la nieve, y pasa a través de todo, y de hecho, cuando está nublado, es cuando más nos quema, y cuando está bien nublado, así que, como que se alcanza a ver un poco, el sol a través, no ha notado que, que tiene que apretar los ojos, porque le lastima más, se, se, se amplifica el efecto, de las, de los rayos ultravioleta, y a tal grado, que nos lastima, entonces, con eso es con lo que funcionan, los, los, los carros, eléctricos, no te creas, que es con el brillo del sol, no, y además de eso, colega, tiene sentido común, para, para las personas, que desconocíamos del tema, a las, las, usted ha notado, colega, que aquí, ahorita, en las épocas de verano, venden las lamparitas, que se cargan, claro, y en la noche, están, completamente cargadas, claro, llueve, truena, y no sé qué, ay colega, me hizo reír, ay, tan tierno, ¿quién es el que dijo, colega, que cuando está de noche, no va a haber luz? Ay, qué ternurita. Bartlett, el inútil del director general, de, de, de la Comisión Federal de Electricidad, sí, sí, otro, otro, por favor, para Bartlett Díaz, otro, y otro por ratero, eso, y otro por corrupto, eso, doble por corrupto, esas son para Bartlett Díaz, y es que es ternurita, dijo que si está nublado, o está oscuro, ya es de noche, no va a haber luz, ya no van a funcionar, si no se paga, usted está a favor de los carros, coleguita, todo lo que sea energía limpia, es bienvenido, dice uno de nuestros seguidores, perdón que lo interrumpa, dice, dice, aquí en este changarro que venden, y le dijimos, pues cápsulas, para todo mal cápsulas, y dice, no sé de qué estaba hablando tu amigo, dice, pero, ah, ya entendí, del litio y del Pemex, dice, soy bien inteligente, ya la agarré, es todo, tenemos una audiencia bien picuda, coleguita, ya vio, ya es lo que vi, no, sí colega, me sorprende nuestra audiencia, nuestra audiencia es bien picuda, coleguita, así me gusta, se acuerda cuando usted dijo, que trajéramos aquí carioqueros, que para que nos trajeran más audiencia, yo le dije, coleguita, yo no quiero audiencia de esas, yo quiero una audiencia picuda, una audiencia pensante, no, coleguita, y dice, ah, venden cápsulas, disculpe, tiene tichas o tuchas, no sé, o no, 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 perdón, tachas, sí, sí, tenemos tachas, en el estado de Illinois ya es legal, ya es legal, como la marihuana también, pues eso es coleguita, pues es que como yo no, ya aprendí la tarta moda, por 300 dólares se compra una, y ahora las tachas, no colegas, continúe con su tema, así es, en eso estaba cuando me fui interrumpido tan abruptamente, pues básicamente es eso, para que la gente sepa lo que es Pemex, y que no se vayan con la finta de que ya salvaron a Pemex, Pemex es una compañía que ha estado en quiebra, y que la han estado sosteniendo con oxígeno artificial desde principios del sexenio de Peña Nieto, por eso Peña Nieto implementó la reforma energética, porque en ella buscaba ya no estar cargando a ese elefante blanco, sino liquidarlo, que el elefante blanco se dedicara única y exclusivamente a la investigación, ¿por qué no? ¿sabes qué? Ponte a investigar, ponte a buscar, busca donde haya yacimientos, y entonces traemos compañías que traigan dinero fresco, y que ellos hagan la explotación, y después nos repartimos los dineros, ¿no? Todo el mundo ganaba. Para las personas que se están conectando en este momento, colega, ¿qué les puedes decir en breve del tema que estamos hablando? Bueno, estábamos hablando de la inutilidad de Pemex, de que este presidente le ha inyectado cualquier cantidad de fondos, y lo sigue endeudando, y las personas que digan que no están endeudando Pemex, les puedo mostrar documentos que yo he extraído de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que dicen claramente, que el año pasado se endeudó Pemex por tal cantidad, se endeudó la Comisión Federal de Electricidad por tal cantidad también, interna y externamente, o sea, en México y con créditos del extranjero, así es que venga López a decir que ya no existe el neoliberalismo, para quien se lo quiera creer, por favor, piénsenle, y si tienen duda, pregúntenme. Si tienen duda, llámane a mi colega, ok colega, para, ya casi para cerrar, ¿qué les puede decir para los que se están conectando que de la MLX? ¿De la MLX? ¿Cómo que de la MLX? No colega, es para que se conecten y se pongan las pilas, ¿qué les puede decir colega del deporte que nos están pidiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé qué tanto? ¿Qué le preguntaron del deporte, coleguita? Del Cruz Azul, colega, ¿qué onda con el Cruz Azul? Pues si, apenas empezaron ayer con, no, 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 que pregunten de cosas serias, que pregunten del fútbol americano, por ejemplo. Usted dígale. Está bien bueno, los play-offs están al puro tiro, están buenazos, los, 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 los titanes de Tennessee, llevan las, ahora sí que las dos sorpresas de la temporada, primero despacharon a los Patriotas, y luego despacharon a los cuervos de, de Baltimore, que eran, se supone que eran los dos favoritos para, para ganar el Super Bowl, luego de que cayeron los Patriotas, dijeron, ah, no, bueno, pues, los, los, los cuervos, pues, tienen al, al MVP, al jugador más valioso, y le dijeron, ¿sabes qué? El jugador más valioso. Bye-bye. Chao, Le dijeron a revedir. Sí, 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 y ahorita, ahora sí que ahorita ellos están sentados en los cuernos de la luna, como grandes favoritos, y hay que tomar en cuenta que ellos entraron como comodines, o sea, entraron como, como de rebote. Como Adel, pero, sí, sí, pero entraron, están, están jugando muy buen fútbol, del otro lado, les va a tocar contra los jefes de Kansas City, que están jugando muy bien, ayer los vi muy, muy bien, me gustaron, del otro lado, los, los, los Packers, los odio, los odio, son, son mis rivales, son los rivales de Chicago, pero la verdad es que están, no, es que es la rivalidad bien fuerte, la rivalidad más antigua, del, del NFL, los, los, los Patriots están jugando, los Packers. También Ohio, Ohio State, no quiere a Michigan. No, ese es, ese es colegial, colegita, yo, 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 los Packers están jugando muy bien, jugaron bien y liquidaron, liquidaron el día de ayer como, como era de, de esperarse, yo, yo lo esperaba, que liquidaran a, a los, los Seahawks con todo y, y, y Wilson, Wilson es el único que, que vamos a decir que, que, pues hizo el esfuerzo realmente, pero, pues los, los Packers y, y Aaron Rogers fueron demasiada, demasiada pomada para ellos, los, los pusieron fuera y, pues vamos a ver que sucede en, en los juegos de campeonato, los juegos de campeonato están para la siguiente semana. Tenemos muchas cosas, se pueden esperar muchas cosas positivas. Si no, claro, pues la siguiente semana van a salir los, los contenientes, contenientes del Super Bowl y yo, yo, yo espero, pienso, que los empacadores van y pienso que los, los titanes de Tennessee se le van, se van a echar a, a las huestes de Andy Reid, a los jefes de Kansas City, yo pienso que sí, y, y pues vamos a ver un, un, un buen, un buen Super Bowl, sería este, empacadores contra, contra titanes. Sí, no se, no se ha dado ese, ese. Y la próxima semana para la, para todos nuestros fans, voy a estudiar sobre deporte, se los prometo, y vamos a hacer nuestra cápsula deportiva, porque me han preguntado varias veces que estaban bien, bien divertidos, ¿se acuerda? Nos divertimos a preferir. Claro que sí. colega, estamos por terminar, pero quiero mencionar, esta chica es una amiga de usted, Erika. Eriquita, sí. Ok, Erika nos envió un mensaje, nos ha estado, ah, mandando varios inboxes, pidiéndonos que por favor entren a su página, compártela en los links aquí. Ella, ella compartió, compartió la página, el link aquí mismo en el chat. Ella tiene a su suegro en el hospital, el señor está en coma debido a una bronquitis, ok, y neumonía, están hospitalizados desde enero 3, está peleando por su vida, y obviamente está pidiéndonos el apoyo de todos nosotros, para donar lo que nosotros. lo que salga de uno, 10, 20 dólares no nos hace más pobres realmente, hoy por él, mañana por nosotros, nunca se sabe, las vidas dan muchas vueltas, ahí está el enlace, háganle clic, va a la página de GoFundMe, y pues ahora sí que lo que sea, ¿no? Algo que se junte. un dólar, dos dólares, compartirlo con tus amigos, siempre hemos hecho esto, desde que nosotros hemos comenzado con radio, y siempre apoyando a la comunidad, a nuestros seguidores, y en este caso, pues es uno de nuestros seguidores, imagínense. Claro, y aparte en la enfermedad, estar enfermo significa que tu cuerpo totalmente está. No, el señor está en coma, imagínense. Exactamente, está. O sea, casi casi está en punto y aparte. Sí, es lo que nos envió un mensaje diciendo aquí, ya no leemos nuestros mensajes antes de irnos, colega, no puedo ver ya todos, así que me disculpo, pero dice, y de ahí Sánchez, política, no le gusta la política, colega, se fue, nos abandonó. Dice José José que el juego de mano, la pereza, el handball, así se debe llamar, en esos equipos, hay una sobredosis de esteroides, a ver José José, déjame te platico, los esteroides, has oído hablar del clembuterol, ok, en la liga MX, la mitad y quizá más, de los jugadores consumen clembuterol, y claro que todos van a decir, es que nos los comimos en los bisteces, nosotros no nos los echamos, ¿te acuerdas? ok, no me vengas y me digas eso, de este lado, de este lado se les hacen exámenes, justamente para eso, está prohibido utilizar esteroides, está prohibido utilizar drogas, a los jugadores que llegan a pillar, porque si las usan, o sea, no te voy a decir, ay no, no, revísate, y hay jugadores a los que suspenden, lo primero los suspenden por tres juegos, después los suspenden por seis juegos, después los suspenden por toda la temporada, y los suspenden sin sueldo, ok, y nosotros hicimos una vez un reportaje, sí, entonces, sí, sí, no, no me digas, son jugadores muy grandes, pero son grandes porque primero comen bien, mucho, algunos comen de más, y le pegan al gimnasio, a lo bestia, estas gentes están prácticamente todo el año, todo el año metidos en el gimnasio, para jugar 16 semanas, porque es lo que dura el campeón, dura 16 semanas, después se extiende seis semanas más, o cuatro semanas más por los playoffs, pero solamente van unos cuantos a los playoffs, los demás se van a su casa, descansan tres, cuatro días, cinco días, una semana, y se van de regreso al gimnasio, tienen, tienen programado, todos estos programas, son jugadores que después de un partido de fútbol, especialmente, los, los corredores, los, los, este, las salas, y la gente de la línea, después de un partido completo, al otro día, sienten ellos como si los hubiera golpeado un carro, a mí me tocó, me tocó ver en persona, a Jerome Bettis, un corredor que está en el Salón de la Fama, se retiró a los 33 o 34 años, yo lo vi, yo lo vi en persona a los 35, ¿no se lo dijo como la canción? no, 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 yo lo vi, el hombre caminaba como anciano a los 35 años de edad, decía, me levanto temprano, hago, hago un, un calentamiento ligero, más para que se me calienten los músculos, y suelta, y soltar las articulaciones, dice, porque me levanto, dice, me duele, absolutamente, es todo, claro que vive en una, una mansión, pero de fantasía, con mármol, por todos lados, con su gran, esa es la vida después del, del fútbol, no, no, no es, no es como, como tú dices, es un juego que además, es una especie de juego de ajedrez, no nada más se trata de verlos ahí, que se empujan, no, todo tiene un sentido, acá, acá vamos a ir, vamos a hacer algunas capsulitas así extras, este, y vamos a, vamos a desarrollar un poquito en, en más en, en fútbol, para que veas, cómo funciona esto, no nada más es, ah, esto, montón de chavos con estero, y decir, no, 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 todo esto, si son elefantes, pero son elefantes bailando ballet, así los describo yo, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque una ocasión, estudié como tres días, para una cápsula deportiva, recuerda colega, sobre fútbol americano, ah, José, José, me, me, me encantaste, me encantó, es, le digo que nuestros, nuestros, este, nuestro, dice es bien picuda, dice, primer, dice, jaja, ya me la regresó, claro, pues le, le hablé del clembuterol rapidito, ahí en México, y luego dice, muy bien, muy bien, siempre tienen respuesta para todo, por eso me gusta mucho este programa, hay mucho equilibrio, no, y si no, no la sabemos, recuerde que los mexicanos, siempre le encontramos el lado positivo, no, también tienes un lado negativo, el otro día leí un meme, que me encantó colega, que dice, y estaba un poquito muy de desacuerdo, porque se me hizo, que odiaba a las mujeres, porque dijo, una persona, que nunca sabe la respuesta, es como las mujeres, nunca se queda callado, siempre tiene algo que decir, eso estuvo muy misogíneo, no estuvo bien, las mujeres sabemos guardar silencio, nos comportamos, cuando están dormidas, ¿por qué? ¿por qué ese odio contra nosotros? Las mujeres saben guardar silencio, colega, cuando están dormidas, y ni así colega, yo creo que también, hay algunas que hablan de dormir, ay colega, como siempre, ha sido una hora muy divertida, es muy, es halagante, es muy motivador, que la audiencia, cuando llegue, ya nos están enviando textos, a qué hora van a entrar al aire, ya estamos esperándolos, que nos envían mensaje, diciendo que nos ven, que de qué vamos a hablar, gracias, realmente se les quiere ese cariño, siempre lo menciono, cada semana, y no me voy a cansar de decirlo, porque esa es una de las razones, por las que nosotros seguimos aquí, ya me había dicho el productor, que no golpeamos la mesa, porque se oye muy feo en el micrófono, se escucha muy feo en el micrófono, o ya así, piano, piano, dijo el italiano, sí, me salió inmerso, coleguita, es que usted, tengo sangre, tengo sangre, ay colega, gracias por habernos acompañado, esta hora en cápsulas, con estos temas, recuerden, hoy es el día, de que sean felices, se porten bien, y que disfruten el momento, colega, qué tal, si le sale un chamaco, como el de Torreón, pues yo me tiro al piso, no colega, yo ayer que sentía que, que dice, usted saca la suya, yo saco la mía, colega, y no, pero es que el niño fue más inteligente, 12 años, me hizo pensar, o sea, 12 años, yo sabía cómo descargarla, el cartucho y disparar, yo me tomé una hora, y con mucho trabajo, lograba agarrarla, y me duele la mano, y el primer disparo, casi le agujero un dedo del pie, no colega, el primer disparo, nos dio una, pero muy emocionada, ahí está la tartamura, no, muy emocionada, compartí mi hoja, colega, en Instagram, latine, colega, qué bueno, qué bueno, a la hoja, a la hoja, claro que sí, así que ya lo saben, esto fue Cápsulas, por Dimensión Latina FM, tu radio por internet, me despido, deseándoles una excelente semana, una feliz noche, mi nombre es Esmeralda García, ya sabes, me puede encontrar en Instagram, en Twitter, y aquí, cada semana, claro que sí, Avicel Molina se despide de ustedes, sean felices, hasta luego. ¡Suscríbete! Hasta aquí llegamos con nuestra programación en vivo, gracias por tu sintonía, gracias por tu sintonía, Dimensión Latina FM, tu radio por internet, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!